¡Oh, qué luz! ¿Cuánto tiempo sin poner esto, no? Del streaming y todo. Bueno, pues nada. ¡Pau! Muy buenas desentratados, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis? Bueno, hoy, como varios me habían preguntado... Varias personas me habían preguntado si me iba a hacer un vídeo acerca de cómo tensar la cadena de la moto, de mi moto en este caso, de una cadena de una moto monobrazo, pues nada. Hoy vamos a hacer este vídeo para todos ellos y para todos vosotros, ¿vale? El que tenga una moto con monobrazo como el mío, pues supongo que este vídeo le servirá de ayuda y para los que no lo tengan, pues bueno, a curiosidad, para que veáis cómo se hace y cómo es de sencillo tensar una cadena de este tipo de motos. Mucho más fácil y rápido que en una moto con basculante convencional, ¿vale? Y nada, la recomendación principal es que os miréis el manual de vuestra motocicleta, donde os va a decir seguro todo el proceso de cuándo hay que tensar la cadena y cómo hay que tensar la cadena. Yo creo que con eso está todo claro, todo dicho y todo hablado. ¡Vamos al lío! Bueno, chavales, pues aquí está la moto, ¿vale? Nada, súper sencillo el proceso de esto. Lo voy a explicar por encima ahora mismo, pero bueno, cada moto tiene una manera de decirnos cuándo hay que tensar la cadena, ¿vale? En este caso, KTM lo que utiliza es esto de aquí. Si subimos la cadena, debería de mantenerse dentro de las rayas. En realidad esta está bastante bien, no hay muy poco que ajustar, pero bueno, lo vamos a hacer para el vídeo. Pero tiene que estar entre esta raya y esta de encima. Si nos pasamos, estará demasiado destensada y si queda por debajo de esta, estará demasiado tensa. Y luego, aquí detrás lleva un pequeño tornillo, ¿vale? de tuerca, que deberemos aflojar. Y dentro, pues, una especie de... ¿cómo se llama? Bueno, aquí lleva como una excéntrica, ¿vale? Que lo que hace al girarla, va tensando la cadena. Y al aflojarla, va destensándola. Muy importante, en este tipo de motos, ¿vale? Con basculante monobrazo, tenemos que apretar esa tuerca que os enseñé antes bastante bien. Porque lo que me pasó la primera vez que la tensé es que la tenía poco apretada y se me destensó un poquito la cadena, ¿vale? Bueno, y ahora, con el manual en la mano, veremos que nos explica muy bien que tiene que estar la cadena entre esas dos rayas que os he explicado antes. Y si no es así, pues tendremos que tensarla. ¿Vale? Aquí lo dice todo. Bueno, chavales, pues otra cosa que nos dice el manual es que la moto la tenemos que tener subida en el caballete. Para hacer la comprobación de la tensión de la cadena. Recordad que vuestra moto os trae herramientas para hacer esto. Probablemente nos traigan los vasos para soltar el eje, por ejemplo, de la rueda. O en este caso, el tornillo que va ahí atrás. Que KTM sí que lo trae. Ahora necesitamos esto. Con esto. Y el vaso. Bueno, pues una vez que hemos comprobado que la tensión de la cadena está mal, lo que tenemos que hacer ahora es aflojar el tornillo que estamos viendo. Y con este gancho lo que vamos a hacer es encajarlo dentro de la excéntrica y girar muy, muy poco. Volvemos a comprobar la tensión de la cadena. Y estaría listo. Y ahora ya solo nos queda apretar otra vez el tornillo que hemos aflojado al principio. Como os digo, hay que apretarlo bastante bien para que no se nos vaya aflojando la cadena. ¿Vale? Es lo único así más tal. Entonces es bastante sencillo. Lo podemos hacer con mucha facilidad esto. Ya veis que es un proceso de apenas dos minutos. Y lo tendríamos listo. Si queréis un vídeo donde veamos cómo se tensa una cadena de una moto convencional con un basculante convencional. ¿Vale? Dejadme en los comentarios y lo haremos en próximos vídeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, desea a todos. Pues esto es todo. Ha sido un vídeo súper cortito. Ya lo veis, es súper sencillo tensar la cadena. ¿Vale? No tiene nada de ciencia. Importantísimo siempre que la mantengáis en su tensión óptima. ¿Vale? Revisarla cada mil, dos mil kilómetros. Y engrasarla cada 500 kilómetros más o menos. Sería lo suyo, yo creo, ¿no? Cuanto mejor la tengáis, la tengáis mantenida, muchísimo más os va a durar, ¿vale? Así que nada, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartidlo, dale like. Suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Dejadme abajo por los comentarios si os ha parecido este vídeo. Os dejaré mis redes sociales también por aquí debajo. Y nos vemos la próxima semana con más y mejor. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!